No. Entonces valieron. Yo ahora soy el virreinato del río de la plata y en vez de tener 15 copas américas tengo 18. Por cierto, ¿dónde está Brasil? Nada que importa, iré a saludar a ese país nuevo. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Ñepal. Espera, ¿cómo te llamabas? Ñepal. Entonces significa... Por fin obtendré mi venganza y no preguntes por qué, por qué te anexaré por copiar mi nombre. Ay, no tengo que anudar a Ñepal. Oye, ¿Estados Unidos te gustan mis tacos? No. México no me gustan. ¿Y tú qué miras? No estoy mirando nada. Ahora hacer el mega. Adiós.